¿Hacia dónde va todo este problema? ¿Va a tener solución o vamos a seguir teniendo barras muy enardecidas por fuera del estadio? Eso es muy válido, yo hablo del caso Medellín obviamente, porque yo considero que no se puede comparar lo que es la situación de las barras como resistencia norte, me tiraste el zancudo a mí ahora, como resistencia norte o los del sur en Medellín comparado con lo que puede ser por ejemplo las barras de América o Millonarios. Sí, son todos distintos. Porque viven situaciones de madurez muy distintas. Por ejemplo, a los del sur no les interese irse a robarle un trapo a otra barra, eso no es su objetivo ya. Su objetivo ya es que es una empresa constituida y que trabajan por muchas cosas y obviamente con los errores que estamos viendo, mientras que esas barras de ese lado todavía les interesa el operativo, el ir a embuses a echar piedra a un lado y al otro. ¿Para dónde va esto? Con cosas por lo menos positivas que estoy viendo. Lo primero es que arreglaron. Que eso es algo que es muy curioso porque en el boom del evento y del tropel han dejado pasar que arreglaron y no hay todavía alguien que vaya y le diga a ver, querido presidente, bueno, arreglaron y que arreglaron. Les devolvieron los beneficios que ocurrió porque arregló. Eso también es parte de la labor nuestra como periodistas ir a eso, ¿no? Eso no se ha visto. Simplemente, ya, siguiente tema, Tim. El tema del día, lo que ustedes quieran poner. Vamos con la nómina. Como todo en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, su inquietud y su reflexión es muy válida porque en este momento el diálogo llegó a una solución. En este momento, ¿qué sigue? Aguantarse la sanción. Nacional argumentó en primera instancia porque es que también hay que ver algo. Después de lo que ocurrió en ese partido, yo vi que los del sur se dedicaron a argumentar, ¿no? Y entonces volvió una guerra. Acusaciones por un lado, acusaciones por el otro, dirigencia y eso. Mientras que Nacional se dedicó a acusar. Y yo no vi ninguna prueba que sacara Nacional ni que sacó un contrato como tal. Por lo menos arreglaron. Eso es un parte positivo para la ciudad porque va a poder volver el fútbol y ya se demostró que en Envigado no pasó nada. Lo del clásico fue una fiesta en el clásico como tal. Tristemente, lo que ocurrió luego en la 70. Lo que sigue para mí, para mí, y en su momento lo propuse cuando vi lo del escándalo en Once Caldas, la invasión de Once Caldas, por otros motivos. Cuando he visto lo que ocurre en otros estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, si usted me lo pregunta, en medio de esta crisis del fútbol colombiano, el fútbol colombiano se ha habido suspender hace mucho tiempo para refundarlo. Ah, estamos de acuerdo. Para refundarlo. No me voy a decir que me pone aquí en pelea. No, no, no. Sí, para refundarlo. Primero tenemos una liga con una cantidad de por ahí cuatro o cinco equipos pobres que le succionan la plata a los equipos que de verdad mueven el torniquete y que no están nada más para vivir con 200 millones de pesos mensuales de la televisión. Con dirigentes vergonzosos. Con los que mandan a esos dirigentes que se tapan entre ellos. La misma Di Mayor, ¿qué ocurrió con el tipo que mandó al AVE a la América? Cadena, al Cúcuta, nada. Nada, le van a entregar a otro club. Entonces, cuando se tapan las mangueras entre ellos en el marco de su corrupción dirigencial, a veces es muy difícil también pedirle a los de abajo que no sean o que portate muy bien como los ponis rosados en una pradera. Sí. Entonces, yo refundaría desde lo de dirigenciar el fútbol. Llevaría gente del fútbol a manejar el fútbol y gente honesta, por lo menos, no corrupta.